En ti En ti Siempre creo en lo que quiero y a ella le da igual Y aunque no es igual a mi, a veces me hace feliz No se que pensar cada vez que viene a mi Seduciendo poco a poco mi sentir Ay, 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 ay Es ella las manos que me rozan cuando mi piel se antoca y no sé qué decir No me hace jamás algún reproche si salgo por las noches a vagar por ahí Es ella un pasaje de color, la constante compañera Desde que no estás aquí Se acerca mi lecho de dolor y sin ninguna razón me roba el corazón Ahí viene como lo hacen las olas, no importando la hora se apodera de mí Es tan transparente como el aire y llego por mí una tarde Ella es mi soledad Y aún sigo pensando en ti Como el viento ella es así Soledad es así Entre tragos y canciones a veces la veo partir Sus amigos acompañan a menudo mi sufrir No encuentro qué decir cada vez que viene a mí Entretando mi razón y mi existir Es ella las manos que me rozan cuando mi piel se antoca y no sé qué decir No me hace jamás algún reproche si salgo por las noches a vagar por ahí Es ella un pasaje de color, la constante compañera Entretene Ay, 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 desde que no estás aquí Si acerca mi lecho de dolor y sin ninguna razón me muerde el corazón Ahí viene como lo hacen las olas, no importando la hora se apodera de mí Es tan transparente como el aire y llego por mí una tarde Ella es mi soledad Y aún sigo pensando en ti Como el viento ella es así Creo que hoy va a venir Ay, 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 ay Gracias por ver el video.